bienvenidos guardianas y guardianes a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a ver tres modelos del hamilton electric y vamos a ver un poco cómo funcionan estos primeros calibres eléctricos y digo eléctricos porque no es lo mismo que decir calibres electrónicos puesto que estos movimientos no tenían ningún componente electrónico se trata de un reloj mecánico que además lleva una bobina un contacto imanes y una batería o pila un poco más adelante se le añadieron componentes electrónicos como resistencias transistores y ya estamos hablando de relojes electrónicos pero estos primeros calibres son puramente eléctricos si veo que este tema suscita suficiente interés pues voy a dedicar un vídeo exclusivamente para explicar cómo fue esta carrera vertiginosa por el reloj eléctrico y cuáles fueron los competidores y las diferencias entre cada una de las tecnologías desde hamilton bulova durobe rula esa p w lip etc es una parte de la historia relojera que pocos conocen pero creo que entender la cronología las tecnologías y las consecuencias que tuvo para la industria relojera en general merecen ser relatadas me alegra enormemente que el tiempo os haya traído de vuelta a mí la electricidad en relojería es prácticamente tan antigua como la electricidad en sí misma pues ya en el siglo 19 se hacían relojes eléctricos el tamaño de estos aparatos era tan grande que no era posible llevarlos en la muñeca y hay que pensar que en la década de los 50 cuando nacen este tipo de relojes el tamaño medio del reloj era bastante pequeñito se llevaban relojes pequeños relojes de 39 40 milímetros eran relojes enormes el otro gran problema también relacionado con el tamaño era la necesidad de inventar una fuente de alimentación de un tamaño eficiencia y durabilidad que pudiera caber en un reloj de pulsera algo parecido a lo que hoy conocemos como pila o batería de botón años de investigación y desarrollo con varios competidores luchando por ser los primeros en conseguir el objetivo de miniaturizar los componentes de estos relojes eléctricos para poder reducirlos a la vez que garantizar su pleno funcionamiento llegamos a enero de 1957 cuando hamilton el ganador de esta frenética carrera lanza al mercado en primicia mundial su hamilton electric el primer reloj de pulsera a pila de la historia habría que haber visto la cara que se les quedó a los directivos de bulova de el jean o timex cuando esa mañana se levantaran vieron el telediario y se dieran cuenta de que hamilton les había ganado la carrera yo tengo tres modelos del hamilton electric uno de 1957 con el calibre original hamilton 500 y dos con el calibre mejorado del 505 de 1961 y 1962 respectivamente el modelo más icónico de estos relojes es sin duda el hamilton ventura con su diseño futurista conocido por ser el reloj de elvis que llevó en la película blue hawaii de 1961 por cierto el otro día fui al cine y pusieron un tráiler sobre una película que está a punto de empezar que trata sobre la vida de elvis y espero que se hayan acordado de la pasión que tenía elvis por el ventura y que lo saquen en la película dicen que le gustaba tanto que hasta iba por ahí regalándolo a diestro y siniestro hamilton produjo más de 350 mil relojes de su hamilton electric en casi 12 años de historia con otros muchos modelos también muy interesantes en mi afán por tener uno de estos relojes hace ya muchos años que caí en la trampa he comprado varios en mi vida y me han llegado algunos ya rotos otros se han parado al poco tiempo de llegar y es que aquí en estos relojes es fundamental el estado del contacto ese contacto que lleva la energía desde la pila hasta la bobina en este caso móvil que va integrada dentro de lo que es el volante estos contactos son cinco veces más finos que el cabello humano y deben de ser ajustados con una precisión absoluta después fui poco a poco conociendo a gente que me fue indicando y me fue aconsejando y llegué a conocer varios relajeros que sí que controlaban bastante bien el tema de los relojes hamilton electric y entonces me pude hacer con los tres con los tres que tengo hoy en día queda un poco de estos relojes por el mercado y lo más preocupante es que ya no quedan contactos el contacto es una pieza que se gasta es una pieza que se tiene que reponer se tienen que cambiar sí o sí y el problema es que no se fabrican actualmente y los pocos contactos que quedan de la fábrica original de hamilton en estado nos ya están en manos de unos pocos y va a ser muy difícil en un futuro poder encontrar nuevos el primero de mis hamilton electric es este bonito reloj de diseño de árbit de finales de 1957 modelo submit y que lleva el calibre original 500 para muchos este calibre no era más que un prototipo que nunca debió de ver la luz y estoy casi seguro de que si hamilton llega a saber que la competencia tardaría aún un par de años hasta 1960 en sacar sus relojes eléctricos al mercado no hubiera corrido tanto y este calibre no hubiese visto la luz este calibre 500 dio muchos problemas los contactos duraban muy poco y además hamilton en su carrera por ser los primeros no había dedicado de tiempo a formar a los relojeros ni siquiera existía un manual y eso llevó a la frustración de compradores y relojeros unos que no entendían por qué sus relojes se estropeaban tan pronto y otros por no saber repararlos incluso ocurrió durante algún tiempo el mito de que estos relojes de hamilton nunca funcionaron y que fueron todos devueltos aunque es cierto que eran muy sensibles a los golpes y a otros factores que se corrigieron en el calibre 505 aquí tenéis la prueba de tic tacciense de que estos primeros calibres 500 si funcionan y de hecho algunos de ellos aún lo hacen y los sujetos con mis propios dedos a pelo para que lo veáis bien ya que tenía que cambiar la pila para el vídeo pero no recomiendo que hagáis esto en casa en esta temeridad sólo la puede hacer el guardián del tiempo pero cómo funciona este calibre 500 de hamilton el hamilton electric tiene dos imanes permanentes colocados en la placa base por debajo del volante creando un campo magnético estacionario parte del volante contiene una bobina en un momento específico de la oscilación del volante se hace contacto con la energía que viene de la pila esto energiza la bobina en el volante y crea un campo magnético que hace que esta bobina se mueva y con ella el volante ya que están unidos la bobina y los imanes permanentes en la placa base están configurados para causar el mismo fenómeno que ocurre cuando intenta juntar dos imanes con polos iguales que se respelen entre sí esta fuerza de repulsión crea un impulso que hace que el volante siga oscilando que es similar a la fuerza de la cuerda que hace que el volante oscile en un reloj mecánico luego el volante actúa como su propio interruptor energizando la bobina en cada paso en el sentido de las agujas del reloj sobre los imanes permanentes durante una fracción de segundo cuando el contacto toca el cable de la batería creando este campo magnético el poder de estas oscilaciones se usa luego para hacer girar un tren de engranajes conectado a un juego de manecillas a una velocidad específica prácticamente pues igual que conocemos en un reloj mecánico este submit es sin duda un ejemplar muy raro por llevar ese calibre primero que tanto es problema tío la caja es simétrica de formas redondeadas que deja en el centro un rombo que es donde se sitúa el dial tanto la caja como las agujas e índices están bañados en oro la corona se sitúa en la esquina inferior derecha a las cuatro y media la correa no es original es de hecho de un reloj de señora que tenía por ahí pero me gustó como combina con la caja sus medidas son tiene 29 milímetros de ancho 35 de altura y 11 de grosor la distancia entre las asas es de 18 milímetros este reloj la verdad es que no me lo pongo desde 2020 que lo lleve un solo día este hamilton electric skip jack de 1961 de las primeras unidades que salieron con el calibre definitivo 505 es un calibre mejorado y fiable que vino a corregir los defectos de su predecesor el calibre 500 y qué es lo que mejoraba concretamente pues justo aquello que más problemas daba el contacto esos delgados hilos que mencioné antes cinco veces más finos que un pelo que fueron sustituidos por un contacto no ajustable en el volante lo que le convirtió en un calibre más fiable aunque también había una pega y no despreciable la presión en el contacto es mucho mayor que la presión en el calibre 500 y como consecuencia se desgasta más rápidamente tengo que decir que esto no era un problema para aquella época en donde era común y estaba bien asentado en la cultura relojera de la gente llevar los relojes a revisión cada 35 años algo que con el tiempo se ha ido perdiendo la única solución a este desgaste es reemplazar el contacto por uno nuevo o repararlo desafortunadamente como comentamos antes las piezas originales de la fábrica de hamilton están casi agotadas y no son muchos los que pueden o saben reparar un contacto de este reloj lo mejor es quitarle la pila cuando no se usa o tirar de la corona para interrumpir el flujo de energía pero lo más especial de este skip jack no es su calibre ni su atractivo dial plateado sino el brazalete que lleva que es el brazalete original de los hamilton electrics y que tanto se cotizan ahora pudiendo costar más que el propio reloj este en concreto está en un estado nos y ni siquiera me atreví a cortarlo así que cuando me lo pongo simplemente lo subo un poco y como es elástico queda de maravilla en el dial vemos claridad números arábicos a las 12 369 hamilton y electric escritos en el dial y un anillo interno aplicado donde se sitúan los índices sus medidas son 33 milímetros de ancho 38 de alto 11 de grosor y la distancia entre asas de 18 y este es electric 2 de 1962 es el modelo muy atractivo grande para la época de caja de acero inoxidable que se anunciaba como el primer hamilton electric resistente al agua en el dial vemos índices aplicados sólo un número a las 12 agujas dauphine como los otros dos modelos y como detalle la punta de flecha de la aguja del secundero la caja viene pulida a espejo y la corona que también es original como los otros modelos se sitúa a las 4 lo más atractivo de este modelo es la forma de su caja más ancha en la parte superior la tapa de este modelo viene roscada lo cual no era típico en la época se hicieron muy pocos así quizá dos mil tres mil lo que hace que este modelo sea un modelo raro su medida son 35 de ancho de alto 34 sin contar las asas y 40 contando las asas 12 de grosor y 18 de distancia entre asas pero cuánto cuestan estos relojes aunque son reliquias de un tiempo frenético de innovación y revolución tecnológica aún se pueden encontrar algunos de estos relojes por el mercado ahora bien debes de saber dónde buscarlos y a quién comprarse no vale ponerse nivel y poner hamilton electric o igual a pop en cualquier otra aplicación que uséis y poner a mí tan electric a ver qué sale van a salir algunos pero hay que saber a quién comprarlos porque como he dicho es un poco una lotería aún siendo piezas de museo todavía se pueden encontrar en unos precios que pueden ir de 400 a 900 euros según el estado del contacto como siempre si llevan un contacto nuevo proveniente de las fábricas hamilton estado nos lógicamente te va a costar mucho pero también tienes la garantía de que es un reloj que vas a poder usar mucho mucho tiempo y si lo cuidas bien y sigue los consejos que te voy a dar al final del vídeo te va a durar mucho tiempo si el modelo es muy raro y el contacto es nuevo y está reparado por un relojero certificado por alguien que sabe muy bien lo que tiene en manos y como te he dicho yo solo he encontrado a dos personas actualmente solo conozco a dos personas que saben manejar y saben reparar este tipo de relojes en todo el mundo debe de haber más yo no conozco a todo el mundo lógicamente conozco poquita gente pero yo después de muchos años buscando y preguntando he conseguido dar con dos personas los dos en eeuu sé de un holandés me han dicho de un inglés pero luego por otro lado me han dicho que ya no trabajan que se han jubilado que tal en fin así que es bastante complicado poder dar con alguien que te pueda vender un buen reloj en buen estado otro pueda reparar después que es también muy importante yo por menos de 400 euros ni me lo pensaban ni lo compraba siquiera porque coger un reloj de estos arreglarlo bien darle sus servicios su mantenimiento cambiarle en contacto y ponerle un contacto nuevo que funciona bien no uno que va a media vida o le queda bien poco cuesta mucho es un proceso muy trabajoso necesitas aparatos necesitas el conocimiento el tiempo y los contactos en sí las piezas en sí ya son muy caras porque son muy difíciles de conseguir así que si te lo están vendiendo por menos de 400 euros probablemente es que no esté en ese estado en el que tú lo quieres en ese estado en el que te va a garantizar que vas a poder tener un reloj así durante mucho tiempo y si tú quieres poner de vez en cuando pues te va a funcionar no lo he dicho aún pero por si alguno le interesa la pila que llevan estos calibres es una energizer 387s con anillo espaciador que es muy importante que vale para el calibre 500 el 500 a que es prácticamente idéntico al 500 y para el definitivo 505 y si alguno tiene uno de estos relojes o está pensando en adquirir uno para su colección para darle un toque de verdad exclusivo un toque único aquí te dejo unos poquitos consejos asegúrate de comprar un ejemplar con el contacto nuevo cuidado si sólo te dicen que está reparado si es un vendedor honesto te lo va a especificar pero no esperes que te den más de seis meses de garantía porque estos relojes como he dicho antes son muy delicados llévalo sólo en ocasiones especiales no es un reloj de diario evita movimientos bruscos o hacer deporte mientras lo llevas si eres muy manitas quítale la pila cuando no lo uses pero ten mucho cuidado con el contacto del calibre 500 porque te lo puedes cargar muy fácilmente si no te quieres arriesgar simplemente tira de la corona cuando no lo lleves puesto y el reloj se para y será más longevo hace esto incluso por la noche cuando te vayas a dormir te quitas el reloj tiras de la corona lo dejas en la mesilla cuando te despiertes por la mañana lo coges lo pones en hora aprietas a la corona te lo pones y a lo tonto tonto le has alargado la vida a tu reloj si bien estos relojes son los hijos revolucionarios del reloj mecánico a cuerda breve fue su vida y pronto se convirtieron en los abuelos con achaques del reloj de cuarzo que tanta pena y agonía trajo al mundo de la relojería y por eso por estar ahí a caballo entre el reloj puramente mecánico y el electrónico de cuarzo son tan especiales y tan exclusivos sobre todo estos de hamilton es que por algo fueron los primeros en salir al mercado esto ha sido todo por hoy espero que os hayan gustado estos hamilton electric que son testigos de una época que aunque prometía mucho por venir acabó en una batalla de interrumpidas mejoras tecnológicas que sin pretenderlo casi acaban con la relojería tradicional de hecho esto supuso para hamilton el principio de su fin y al final acabó siendo vendido a una empresa suiza como todos sabéis seguramente porque forma parte del grupo swatch y hamilton es de los que sobrevivieron hay otras muchas cientos de marcas que no pudieron sobrevivir un ejemplo de que la innovación a veces te puede llevar al fracaso incluso después de haber arañado el cielo mi intención es ir poco a poco revisando todos mis relojes eléctricos y electrónicos pues son las joyas de la corona de mi humilde colección y además del encanto de sus diseños esconden los secretos de la época de más auge y revolución de la industria relojera gracias por vuestro tiempo nos vemos en el siguiente vídeo y recordad que no hay dinero que pueda comprar un segundo de tiempo y